¡Caballo viejo! El cauta rebeldece y el guamachito florece y las hogas se revientan. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado. Y si una potra la sana caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a facetas, y no lo obedece a freno ni lo para un pasardiena. ¡Caballo viejo que racha! ¡A este caballo reto hay que darle dos aspirinas, hombre! ¡Caballo viejo que racha! Cuando el amor llega así, llega así, de esa manera. Cuando el amor llega así, llega así, de esa manera. Un caballo le dan sabana porque está bien muy cansado Un caballo le dan sabana porque está bien muy cansado Un caballo le dan sabana porque está bien muy cansado Un caballo le dan sabana porque está bien muy cansado Un caballo le dan sabana porque está bien muy cansado Gracias.